El salón del automóvil en Geneve en Ginebra en Suiza es uno de los más importantes del año y ahora vamos a hacerle un recuento a los top 10 del salón de Ginebra 2017 empezamos el 100% americano Jeep presentó la compás para dejar atrás a cualquier rival que quiera competir en el manejo off-road con el lanzamiento de este modelo Jeep ingresa ahora al segmento de SUVs compactas una capacidad de manejo de todo terreno acompañado de sistemas de conectividad y seguridad un gran jefe ahí Mr. Manley Mike Manley que es un gran gran tipo y ha sacado a Jeep y vienen más Honda tipo R la versión de producción finalmente presentada en salón de Ginebra técnicamente se sabe que mantiene su motor 2 litros VTEC turbo de gasolina y en apariencia siguen con esa parte trasera que Honda ya está haciéndola su propiedad y el tipo R sigue siendo para todos los que son aficionados y que quieren a esta gran marca de la familia de Soichiro Honda el tipo R en Ginebra Citroën el C Aircross este es un concepto es la visión de las SUVs compactas que ofrece Citroën este modelo comparte la misma plataforma del C4 Cactus y el C3 cuenta con los air bumps en la parte baja de las puertas Top 7 Mitsubishi Eclipse Cross uno de los más representativos de Mitsubishi el Eclipse pero lo ha hecho en la base de una SUV compacta aquí el brillante color lleno de matices inspirado en tonalidades ahora Mitsubishi que forma parte de la alianza Renault y Nissan Alpine una marca que es espectacularmente conocida de antaño que bello modelo retro el a 110 es el principal rival ahora del Alfa Romeo 4c y del Porsche 718 Caimán un motor central Renault solamente van a fabricar 1.955 unidades Top 5 Land Rover Velar Cuarto miembro de la familia Range Rover viene de la palabra latín Velare que significa velo o cubierta competidores BMW X6 Mercedes GLE Coupé y el Porsche Macan Top 4 el Mercedes AMG GT Concept Mercedes y su marca deportiva AMG siguen aumentando la familia y ahora con este Mercedes AMG GT Concept que prefigura una berlina de cuatro puertas que comparte rascos de la con el Fórmula 1 cuenta con un motor de gasolina V8 Biturbo 4 litros acompañado de uno eléctrico y los dos juntos espeluznante 815 caballos de potencia tiene distintos lenguajes que Gordon Wagener como el escape aquí atrás que es único para la marca y único creo en el mercado Bellos aros que son como dos aros sobre uno Top 3 el Bugatti Chiron hecho en nombre de ese gran Louis Chiron y aquí llegaron a Ginebra con la mitad de sus unidades vendidas de las 500 ya vendieron 250 Los ingenieros han logrado meter más aire a la cámara de combustión y por ende se inyecta más gasolina lo que le permite ganar 25% más de potencia para generar agárrense 1500 caballos de fuerza en un motor que es un W16 de 8 litros Bugatti la marca que ha sido un renacimiento espectacular como lo han hecho y con tantos buenos modelos el Chiron es uno de los mejores Top 2 Italdesign 01 las marcas de diseño de Torino una de ellas es el deportivo Coupé chasis modular fibra de carbono y aluminio son los elementos para construirlos V10 5.2 litros de 0 a 100 3.2 segundos este es el primero de 5 exclusivas versiones el 01 está basado en el Lamborghini Huracán pero su diseño es más agresivo que el deportivo de Santa Agatha Italdesign una de esas casas ya conocidas que hoy día pertenece a los grandes conglomerados así como Pininfarina que también presentó en Ginebra el Fittipaldi tuvieron la oportunidad de mostrar lo que siempre muestran en un auto show como Ginebra Ginebra y aquí es donde lo estamos viendo los diseños que son diseños de avanzada por supuesto muy de ellos y al tope el McLaren 720S la segunda generación de los Super Series este modelo se ha priorizado la aerodinámica ya que tiene el doble de eficiencia que el de su predecesor el 650S estas impresionantes puertas de abertura en tijera Butterfly hacen además una importante función aerodinámica compensando la ausencia de radiadores laterales así que ahí lo tuvieron amigos en Automundo el programa oficial de los auto shows los invitamos a compartir más todavía en Facebook en Automundo Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!